La gendarmería ha estado en sus inicios de la historia de los pueblos, así que que hoy tengan una región, una regional, que sea aquí en la capital de Santa Cruz, que tengan un centro operativo y logístico de otras características, me parece que hace justicia con el gendarme argentino que siempre ha estado en la frontera, y más en la nuestra y en los tiempos más difíciles. Bueno, hoy creo que se hace justicia, creo que generar un espacio de mando, de conducción y de logística aquí en Río Gallegos, para esta Santa Cruz, que es la segunda provincia más grande del país, y viene de Buenos Aires, y después viene de Santa Cruz, y los gendarmes han estado en el tucutucu, en el medio de la nada, pero hace 50 años o más. Entonces me parece que se hace justicia crear un espacio tan importante como este para el gendarme aquí en Santa Cruz. ¿Esto puede permitir un contacto más fluido justamente entre su localidad, tan importante por la cuestión de frontera, y bueno, justamente con este asentamiento acá en la ciudad? Mirá, la gendarmería es la fuerza que siempre estuvo más integrada con la sociedad, y te digo, lo único que tenemos con los gendarmes, o para con los gendarmes, es agradecimiento, ellos participan socialmente, se integran en los clubes, en las escuelas, y aparte cumplen hoy, hoy, en estos tiempos, distintas funciones. Antes era solamente cuidar la frontera, en Turbio tenemos tres fronteras, pero hoy no, hoy participan en los eventos sociales, culturales, deportivos, el gendarme siempre está al servicio de la comunidad, y nada, creo que esto afianza aún más ese rol de amistad, y de cercanía, y de ser solidario, y estar presente en las buenas y en las malas, como hace que no. La última por mi parte, ¿cómo avizora este año que se viene? ¿Año marcado por la política electoral? Bien, 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 nosotros estamos contentos, estamos motivados, vamos a trabajar para lograr la continuidad de este proyecto nacional, por parte nuestra de Frente para la Victoria, profundizar las políticas, mejorar lo que haya que mejorar, y participar en todas las elecciones que haya que participar. ¿Y a nivel provincial y local? En todas las elecciones, en todas las elecciones, local, provincial, nacional. ¿Usted va a ser candidato? Yo voy a estar donde los compañeros y la ciudadanía quieran. ¿Considera que el Frente para la Victoria y el peronismo pueden ir con una lista única? No sé, todo es posible. La política es el arte de lo posible. ¿Con quién se queda? ¿Con el gobernador Peralta o con el intendente Belloni como candidato a gobernador? Con Matías Mazur.